Sean bienvenidos una vez más a esta sección del canal, a Financieramente Hablando, en donde todas las semanas abordamos brevemente las noticias más importantes de los últimos días y las cuales tienen una repercusión financiera directa, es decir, tienen un efecto positivo o negativo en nuestras finanzas personales o en nuestras inversiones. Y comenzamos la semana con una noticia que ya veíamos venir. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como el INEGI, reportó la inflación general anual para la primera quincena de agosto, la cual se ubicó en un 8.62%, su nivel más alto desde la segunda quincena de diciembre del año 2000, cuando se ubicó en un 8.87%. Parece que los esfuerzos de Banxico de hace algunas semanas no fueron los suficientes y el incremento de 75 puntos base a los tipos de interés se quedó bastante corto, ya que la inflación no cede en lo más mínimo. Esto nos dice solo una cosa, que para el 29 de septiembre nuestro banco central se va a ver en la necesidad de realizar otro incremento bastante similar, por lo cual el dinero estará nuevamente más caro, aunque esperemos que con esto por fin los CETES lleguen al tan ansiado 10% de rendimiento anual, cosa que ya llevamos bastante tiempo esperando. Y hablando de los CETES y de la inflación, la plataforma de CETES directo de la mano con el IPAP acaban de estrenar un nuevo producto de inversión, el cual nos está asegurando siempre mantener el valor adquisitivo de nuestro dinero. Este producto se trata de los bonos BPA 182, los cuales tienen un plazo de vencimiento de 7 años y un pago de rendimiento que asciende a los 182 días, aunque su tasa de interés no siempre será estable, ya que justamente tienen como principal objetivo asegurarnos que nunca vamos a perder el valor de nuestro capital. Los rendimientos que aquí nos pagarán dependerá de dos variables, de una tasa de referencia y de una de protección a la inflación. La primera es la tasa de CETES a 182 días y la segunda es la diferencia que pudiera existir entre esta y la tasa de inflación. Es decir, si la tasa de inflación es mayor a la tasa que nos pagarán los mismos certificados, esta será la que nos van a dar y lo cual nos garantiza que vamos a mantener el valor adquisitivo de nuestro dinero, o por lo contrario, si la tasa de CETES será mayor, esta será la que obtendremos. Por ejemplo, el día de hoy, los CETES a 182 días nos están dando un rendimiento del 9.6%, mientras que la inflación se está situando en un 8.6%, así que como la tasa de CETES es mayor, esta sería la que obtendríamos a los 6 meses de inversión. Pero, ¿realmente este producto es una buena opción? Y si quieres saber la respuesta a esta pregunta, no te pierdas el video del día lunes, ya que abordaré con gran detalle este tema. Pero bien, continuando con nuestras noticias, otra plataforma también acaba de incrementar sus rendimientos. GBM Plus ahora nos está pagando un 7% de rendimiento anual en su producto Smart Cash, el cual es un fondo de inversión con liquidez diaria. Es decir, todos los días hábiles en un horario de 7.30 de la mañana a 1 de la tarde, podremos disponer de nuestro capital, ya sea para invertir en este fondo o retirarlo de él. Así que puede ser una excelente opción para tener aquí nuestro fondo de emergencia, nuestro fondo de oportunidad o simplemente meter aquí el dinero que vayamos a usar para nuestros gastos al corto plazo y con ello estar recibiendo un rendimiento. Además, recuerda que en este momento GBM Plus te está regalando una acción con un valor de 250 a 350 pesos, esto por el simple hecho de abrir tu cuenta con ellos y registrar mi código en la sección de referidos. Solo tienes que depositar por lo menos 100 pesos en Smart Cash y en un plazo de 30 días, el mismo GBM te va a depositar una acción completamente gratis. Además, ya estarás recibiendo rendimientos por tu dinero. Pero ahora pasamos con una noticia sobre la Sofipo que parece que ha venido a destronar a las principales entidades de su sector y de hecho ya lo está haciendo con los principales bancos de nuestro país. Nubank, conocido aquí como Numexico Financiera, se ha vuelto el principal emisor de tarjetas de crédito y ha superado a instituciones como Banco Azteca, Banorte, HSBC, HSBC o Scotiabank. De acuerdo con la compañía de origen brasileño, la República Mexicana es su segundo mercado más grande, en donde su base de clientes ha aumentado 6 veces año contra año hasta llegar a los 2.7 millones, consolidándose sin lugar a dudas como la compañía número 1 en este sector. Y claro, no es de sorprendernos debido a que en los últimos 6 meses, la firma ha incorporado a más de 1.3 millones de usuarios de tarjetas de crédito, esto solo en México, lo cual representa un avance de un 92% contra los resultados presentados al cierre de 2021. Así que seguramente seguiremos viendo un crecimiento a pasos agigantados por parte de NU. Ahora solo esperemos que agilicen un poco más la oferta de sus productos financieros y por qué no, que también podamos invertir en esta entidad al igual como lo hacemos en Finzu, Supertasas o Cubo Financiero. Pero bien, pasando al comportamiento que tuvo esta semana la bolsa de valores, uno de los aspectos que más destacaron fue la división por segunda vez en menos de dos años de las acciones de Tesla. La compañía este jueves realizó un split de 3 a 1, por lo cual el valor de sus acciones pasó de los $891 a los $297, aunque al cierre de la sesión del jueves su valor había descendido un 1.2%. Pero tenemos que comentar que esto no fue solo un caso aislado para el fabricante de automóviles eléctricos, puesto que el mercado en general ha visto bastantes pérdidas. Solo en el transcurso de la semana, el S&P 500 ha caído un 1.6%, el índice tecnológico Nasdaq un 1.5%, el Dow Jones un 1.8% y nuestro índice nacional, el índice de precios y cotizaciones, descendió casi un 2%, lo cual ha borrado casi en su totalidad la plusvalía que habíamos estado viendo a lo largo del mes. Y hablando de pérdidas, demos seguimiento a una noticia de la cual ya hablamos la semana pasada. Hotbit, el exchange de criptomonedas aún no le ha regresado el dinero a sus clientes y sigue sin dar avances de los supuestos problemas legales que ha estado enfrentando. Ya van casi 20 días desde que la plataforma ha congelado los activos de todos sus usuarios, inhabilitando el trading, los retiros o los depósitos y lo cual ha estado generando cientos de miles de pérdidas para sus inversores. Aunque parece que los afectados todavía pueden tener esperanza de recuperar su dinero, ya que el intercambio no ha realizado retiros o movimientos sospechosos de sus propias billeteras, por lo cual el dinero todavía está intacto y no se lo han llevado. Solo esperemos que en las próximas semanas ya tengamos alguna noticia favorable y los activos sean descongelados, aunque seguramente después de esta situación habrá una fuga de capital masiva de la plataforma. Pero finalizando con una buena noticia para este sector, el principal exchange de nuestro país, claro me refiero a Bitso, acaba de firmar un acuerdo con Mastercard para ofrecer una tarjeta de débito. El unicornio mexicano anunció una alianza con esta empresa para lanzar la Bitso Card, la cual le permitirá a los usuarios realizar pagos en cualquier tipo de tienda con su saldo en pesos mexicanos y recibir recompensas con fracciones de Bitcoin. Es decir, esto es como el famoso cashback que nos ofrecen las tarjetas de crédito, pero esta vez no nos los darán en puntos o en bonificaciones, sino que será con Bitcoin. Los directivos de la plataforma no dieron a conocer cuándo estará disponible la tarjeta, sin embargo, informaron que para poder obtenerla será necesario registrarse en una lista de espera y podrá ser solicitada por todos los usuarios de Bitso. Este procedimiento ya lo habíamos visto cuando se estrenó el programa de recompensas Bitso Plus, en donde para ser de los primeros beneficiados teníamos también que registrarnos en una lista de espera. Así que en esta ocasión va a aplicar exactamente lo mismo y por lo cual si la Bitso Card te interesa tienes que estar muy pendiente al anuncio para ser de las primeras personas que se hayan registrado. Recuerda que si quieres abrir una cuenta en esta plataforma te dejo el link en el comentario fijado para que lo puedas hacer y te cobren mucho menos comisiones si es que quieres comprar Bitcoin, Ethereum, Cardano o cualquier otra criptomoneda más, como Shiba Inu. Pero bien, esto fue lo más relevante financieramente hablando de estos últimos días. Te recuerdo que en este canal todas las semanas subo contenido de muchísimo valor enfocado principalmente a la mejora de tus finanzas personales y también de tus inversiones, ya que sí, aquí aprendemos a invertir desde cero en los diferentes mecanismos financieros, llámese bolsa de valores, plataformas fintech, criptomonedas, sofipos o cualquier otro instrumento más. Así que te invito a que te suscribas y actives esa campanita de notificación para que puedas formar parte de esta comunidad de inversores que cada día crece un poco más. Pero bien, nos vemos la siguiente semana con más información y con más noticias financieras. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.